La selección española que dirigía Javier Clemente perdió contra Chipre, lo que le costó el puesto a Javier Clemente. Va a sacar Blaovic, abre Blaovic el balón a la banda para Michelsen, entrega atrás para Seitaridis. Recorta sobre McManaman, tira la diagonal, le sale al paso Celades, continúa achicando el Real Madrid. El balón hacia el costado, Michelsen devuelve para Seitaridis, el envío es bueno, ha sacado de cabeza Jeremy, la volea, gol. Golpeó en la frontal del área con toda su alma a Libero Paulos, la cazó fenomenalmente en Libero Paulos, imposible para Iker Casillas, Michelsen. Sí, lo pega muy bien, estoy con Iker Casillas, tampoco debemos entrar del todo, porque iba muy fuerte, muy fuerte, imparable. Yo estaba pensando Carlos en esos momentos, yo no sé si es un efecto óptico mío, pero no sé si se puede jugar más lento al fútbol, tanto un equipo como el otro. Y ya eso es casi un despertador, ¿no? Es como, espero que sea de como tal, ¿no? De que hemos visto un balón volar ahí, despeje y bomba. Y votó, votó justo por el... ...pega al poste, pero vota un poco por delante y Iker pues no lo para. No pasa lejos de Iker Casillas, lo que pasa es que viene entre jugadores y es difícil que el portero del Real Madrid la vea. Pero sabes una cosa, Carlos, tanto yo como comentarista ahora mismo y como ustedes espectadores y los futbolistas, estamos jugando en cámara lenta casi, más o menos, ¿no? Y de repente, pues viene este golpe. Espero que sea como despertador, claro. Para Tanaikos tampoco le faltan demasiadas más diaduras, ¿no? Real Madrid tampoco, pero espero que eso pueda herir el orgullo de Real Madrid. Y vamos a ver algo. Sí, nueve minutos, pero he visto como, si no te pego, tú no me pegarás, ¿verdad? Y un futbol muy de cámara lenta, poca precisión, casi andando, no sé si el campo del césped es lento, pero estoy viendo muy poca chispa, ¿no? Espero desde, a partir de ahora, el orgullo de Madrid está herido. Y va en la búsqueda de algo y vemos más velocidad, más fútbol. Pues de momento el conjunto griego que se ha adelantado con ese tanto de Levero Poulos. Minuto nueve de partido. Gana el Panathinaikos 1-0. Entrega la pelota a McManaman para Albert Celaves y ofrece Flavio Conceisao. Quiere jugar arriba para el Moro. De cabeza al Moro. Ha pitado fuera de juego. No, el gol. No, 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 no. Ha empatado el Real Madrid. Se quedó dudando el propio Fernando Morientes. Nos dio la impresión de que iba a pitar fuera de juego. El Inier, la verdad, es que no tenía la bandera levantada. Y el árbitro ha concedido gol. Curiosísimo. Fíjense cómo se quejan a los griegos. Orgullorrido, Carlos. Orgullorrido. Pero Fernando Morientes ha colocado una vaselina magistral al pase de cabeza. Vaya fallo defensivo de los griegos. Estrepitoso. 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 Solo no estaba, ¿eh? No, el centro no está mal. Porque arranca en esa situación. Perfecta. En una posición perfecta. Vaya fallo ahí de Goumas. Vaya fallo de Goumas en el seguimiento. Y el Madrid acaba de empatar el partido. Me parece que es Celades, que Celades mande el balón. Pero el central comete un error de mirar, admirar el hombre sobre el balón. Uy, qué bonito centro este, ¿no? No, y el portero otro poco, ¿eh? Coloca la barrera Casillas. Marcarián, que anima a los suyos. Tres hombres en la barrera. Parece que va a buscar a un centro Blaovic. La barrera parece muy gracia, ¿no? Ahí va a buscar el punto de penalti. Gol. Golazo del Panathinaikov, porque el envío de Blaovic a la cabeza de Goumas ha sido perfecto. Si Goumas la lió en el gol del Real Madrid, en el gol de Fernando Moriente, Goumas se ha adelantado completamente. La defensa del Real Madrid ahora sí ha cazado un remate y completamente solo. Imposible para Casillas. Pues sí, Carlos, imposible para Casillas. Pero siempre hablamos de que hay un error cuando alguien marca un gol, ¿no? Pero es un error un poco más alarmante de lo normal, ¿no? Es que Blaovic pone Blaovic de maravilla. Pero mira, no hay nadie entre los dos centrales. ¿Verdad? ¿Verdad? Se adelanta. Hay un hueco tremendo entre Raul Bravo y Minyambres. Entre Raul y Minyambres hay demasiado espacio. Y entonces ya entra perfectísimamente. Hay demasiado espacio entre Minyambres y Raul Bravo. Es una invitación para entrar ahí. No hace falta entrada ni nada. Pues mira, entra ahí. Le gana la posición. Labio con Seizao. Amagaba con cambiar. Viene en corto Portillo. Va a jugar con Minyambres. Minyambres, Jeremie. Jeremie. Se la va a llevar Goumas. Bien recuperado ese balón ahora con un poquito de garra por parte de Minyambres. Saca Jeremie en corto para Portillo. Vamos a ver. Desde ahí se va a animar el chaval. ¡Golazo de Portillo! ¡Madre mía! ¡Golazo de Portillo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Acaba de marcar el chaval. Le decíamos que se va a animar el chaval. Fíjense lo que es tener el gol entre ceja y ceja. Un partido soso. Un equipo que prácticamente se estea. Aparece el chaval. Engancha una pelota en una zona en la que de verdad no tiene ni por qué pensar en que puede lanzar desde ahí. Y saca un zurdazo tremendo que fíjense cómo coloca la pelota lejos de Nicopolidis. Impresionante el golazo que acaba de marcar el chaval. Corre como Raúl pero chuta más fuerte. Durísimo le ha pegado a la pelota y fantástico. Apenas pierde centímetros de altura el balón. Y fíjense desde dónde golpea. Casi 30 metros. Bueno, magnífico golpe. Magnífico golpe. Ya la zaga agrega le concedió un espacio y lo aprovechó. El partido está como pano.